Donde toda alegría recibo a mesa señores en vivo Aquí está el besito que más te gusta A bailar se ha dicho Primicia Buenas noches, primero en el loma Claro La murita con la bota Solo para ti mi amor En ti Neira Aquí está el grupazo Loma Doce, doce, doce En el sol, sol, sol Venita su cervecita Lo puedo Este no va en el Perú entero ¡Dos, doce, doce! Venita suave, venita Cervecita, cervecita Siempre lo posuelan a mi corazón Para amar mi dolor Venita suave, venita Cervecita, cervecita Siempre lo posuelan a mi corazón Para matar mi dolor No es culpa de tus mentiras Esa es mi cariño Ahora no puedo olvidarme de ti Porque yo me enamoré Con culpa de tus mentiras Con culpa de tus mentiras Mataste a mi cariño Ahora no puedo olvidarme de ti Porque yo me enamoré No me enseñaste a olvidar No me enseñaste a quererte No habrá ni cómo olvidarme de ti No me enseñaste a olvidar No me enseñaste a quererte No me enseñaste a quererte No me enseñaste a llamarte No me enseñaste a quererte No me enseñaste a quererte No me enseñaste a quererte Venita suave, venita Cervecita, cervecita Siempre lo posuelan a mi corazón Para matar mi dolor Venita suave, venita Cervecita, cervecita Siempre lo posuelan a mi corazón Para matar mi dolor Y las manos arriba Y las palmas arriba Eso, eso Porque somos el cervecito más rico del Perú Como te gusta Para quien lo bailes y lo goce Fíjate en la lomba Y a 10 producciones Y a 10 producciones Siempre arriba A mis hermanos En mi Navarro, paparillo Producciones Navarro Siempre lo Arriba Navarillo Eso Venita suave, venita Cervecita, cervecita Siempre lo posuelan a mi corazón Para matar mi dolor Venita suave, venita Cervecita, cervecita Siempre lo posuelan a mi corazón Para matar mi dolor Por culpa de tus mentiras No mataste a mi cariño No habrá ni como olvidarme de ti Porque yo me enamoré Por culpa de tus mentiras No mataste a mi cariño No habrá ni como olvidarme de ti Porque yo me enamoré No habrá ni como olvidarme de ti No me enseñaste a olvidar No me enseñaste a olvidar Me enseñaste a quererte Me enseñaste a llamarte No habrá ni como olvidarme de ti No me enseñaste a olvidar Venita suave, venita Cervecita, cervecita Siempre lo posuelan a mi corazón Para matar mi dolor Venita suave, venita Cervecita, cervecita Siempre lo posuelan a mi corazón Para matar mi dolor No habrá ni como olvidar Si se lo tomará Y se lo tomará El babular Si borrachito bajo las cantinas Encerradito me pongo a tomar Solo que no me cuente cervecita Para poder calmar este dolor Si borrachito bajo las cantinas Encerradito me pongo a tomar Solo que no me encuentre cervecita para poder calmar este dolor Cervecita, no, no, primísima, para todos ustedes, Navarro Producciones, con muchos queridos Eso, ajá, lo nuevo, lo nuevecita, lo nuevecita, lo que pone, 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 pone